Festival Corona Capital 2018 será el 17 y 18 de noviembre, foto tomada de web, se agotaron los boletos del Festival Corona Capital 2018, mientras nos sorprendemos de cómo se elevan los precios para las siguientes etapas. A través de la cuenta oficial de Twitter el Festival Revelo o el cartel de los artistas que se presentarán el 17 y 18 de noviembre. De acuerdo con Grupo Fórmula, el sábado 17 de noviembre, encabezarán el line-up Rob y Williams, Lorde, The Chemical Brothers, Odessa, The Cook, Manique Street Preachers, Bastille y Bornes. Esta será la novena edición del Festival de Música Internacional que se lleva a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Para que no te embarques comprando un abono, el Festival Corona Capital Revelo o el cartel por días del evento. Busca aquí tus boletos. Este es el cartel por día del. Busca aquí tus boletos.